Semana 39, lunes 14. Estuve reescribiendo aparte para poner poco a poco en un generador las funciones para resolver mod RM. Martes 15. He estado viendo que podría manejar cosas súper tediosas si me pongo a descansar para entenderlas. Antes no tenía el concepto de tedio, pero cuando aprendí el ensamblador con Charte Ojeda en el 2005 y me puse a avanzar en todo, cada vez que veía que nada estaba explicado bien, ni había una base completa de código explicado bueno, para reimplementar hasta Windows y Linux. Me daba tedio cada vez que veía cuánto me faltaba para hacer algo y el montón de cosas que hasta todavía no sé hacer, pero que ahora sé que me pueden llevar mínimo un año para hacer las bases crudas sin ayuda. Y hasta los puntos clave de bloqueo, en los que sé que si no completo al 100%, nunca voy a avanzar, no importa cuántas décadas pasen. Como eso de que si no completo un emulador completo de 16, 32, 64 bits de Intel para correr sobre hardware nativo, y si no entiendo cómo cargar todos los tipos de drivers y ejecutables, nunca voy a entender realmente la computadora como o para simplemente activar y usar todos sus recursos simples y avanzados, y extraer, completar mis propios subsistemas de drivers, y el resto como para usar los drivers existentes para todo el hardware en mi kernel. El tedio era simplemente aprender por pasos, pensar, procesar. Cuando estaba aprendiendo al principio, ahora sigue así en lo que le sigue a eso. No tengo que buscar otra secuencia que se salga de descansar, meditar, leer, tratar, idear y avanzar en cosas chivas. Estuve aprendiendo a separar todos los cuadros de un video MP4 en PNG casi sin pérdidas, aunque tal vez más oscuro, de cosas grabadas en la pantalla a la mitad de la velocidad a 30 FPS, por ejemplo con Shift Plus PRNS Sierra, AET, video de Windows 11, para rearmar un video a 60 FPS y velocidad normal, para tratar de que la calidad de un video, de cuando se mueve muchísimo, y la definición de tomas estáticas, mejoren en un 50% y 30% respectivamente. Estuve pensando en hacer algoritmos o funciones optimizados, como líneas horizontales, verticales, o puramente diagonales en las dos direcciones, tal vez configurables, o con código duplicado, que simplemente escriban un número dado de pixeles. También estuve pensando en pedirle a cualquier gente que escriba todas sus letras de carta y de molde, para después hacer fuentes a base de eso. No tengo que hacerle caso a nada para detenerme, a estar durmiendo, al cansancio, tedio, dolor. Solo tengo que seguir y seguir el desarrollo del kernel. Sé que tengo que hacer todo accesible como trucos mentales, pero tiene que ser instintivo, ideal y concentrado para que pueda escoger un buen proyecto especial. Sé que tengo que hacer algo por más tedio que tenga a cada momento. No día, partir de dormir, y las soluciones ideales de los sueños para no cansarme ni detenerme. Aunque sé que normalmente no voy a poder avanzar casi nada, si no he comido de forma ideal. Si se me han cansado los músculos del brazo y cercanos. Si no duermo sin horario a mi gusto, y mantengo mi ambiente ideal de desarrollo. Si sigo esperando a limpiar todo el kernel, hacer videos de todas las ideas, lograr quedarme descansando en esas ideas con claridad para hacer las videos de guía mental. Y si sigo sin completar los proyectos clave, como el emulador completo XS86, y su kernel de logs, captura del sistema, carga de drivers, programas y librerías. Empezando por los que uso en el mundo real. Para eso tengo que pensar en hacer todo, pero todo lo que me rodea, con mis propios algoritmos. No los que ya existen. Y simplemente tengo que ver que es todo lo que existe lo que tengo que describir. Dejar que los sueños, instintos óptimos, activen el camino de funciones, cosas, temas activados en cada momento, para no bajar y poder hacer todo lo que se me ocurre, desde mi código actual mental y real. Tengo que empezar a probar el emulador y otros programas viendo todos sus efectos y los recursos secuencias usadas. En vez de matarme pensando dónde está el error, simplemente dejar que la computadora me muestre eso, a base de los resultados de lo que he hecho. Corregir y agregar para seguir. Tengo que ver si ya funciona para obtener la secuencia VEGA desde el emulador a mi librería VEGA. Y así, todo lo que se me ocurra sea a base de programas, algoritmos y cosas a hacer de inmediato, trucos definidos, no sólo métodos que no acompaño o rebajo de hacer cosas a agregar al kernel como siempre he hecho. Tengo que explicar los métodos, trucos y mi lógica. Pero a base de cosas que agregar al kernel, sea que las piense con todo el esfuerzo de estudiar cosas nuevas, o que se me ocurran de los sueños de forma instintiva. Miércoles 16, estuve estudiando más la corrección de color de videos de tan alta definición como se pueda con FFMPEC. E hice la primer prueba de generar ensamblador con el emulador. Jueves 17, tengo que generar bien todas las instrucciones OUT, no outs. Ahora que revisé todos los IN y OUT directos de 816 bits, tengo que revisar INS. Viernes 18, agregué outs, INS a las instrucciones generadas para seguir la secuencia VGA. Sábado 19, necesito agregar IN y OUT con IMM8. Después de eso puedo ver si se ve bien el código generado y que ChatGPT me dé la lista de nombres de los controladores en orden de secuencia según los puertos encontrados. O hacer un generador que lea cada línea y me diga qué controladores VGA son en secuencia, u otros dispositivos. Domingo 20, estuve pensando más en la estructura de las instrucciones IN y OUT para extraerlas, y que con eso ya voy a poder analizar la estructura de los registros VGA. Estuve pensando en hacer un generador de análisis de secuencias de registros, por ahora solo VGA, para que me diga claramente en qué orden van apareciendo los controladores y registros en cada línea, si es IN u OUT, y con eso estudiar de mejor forma, de números de puertos, a secuencias legibles humanamente para reordenar y robustecer mi código conocido. Hasta que sea tan compatible como el BIOS, como para cambiar de modo de video desde cualquier modo de video del BIOS, a cualquier modo manual en el que quiera entrar sin fallar PR razones que no conozco ahorita, y explicar esa secuencia en YouTube y el libro de la API. En esta semana avancé un poco en dejar lista la estructura de las instrucciones principales de resultados finales, por ahora IN y OUT, y un poco de las funciones más optimizadas para no solo resolver MODERM, sino que tratar los operadores con un tipo específico. Estuve tratando de trabajar en cosas tediosas y unir en un solo archivo de código todo, como EMUL, Mario Wearing, Windows, etc. A la hora de dormir o al despertarme de madrugada. A la hora de dormir o al despertarme de madrugada.